Arely, tú tienes brackets. Es complicado tener brackets. Mucho. A la gente que tiene brackets, un tutorial de cómo comer cacahuates japonés. Sí. La primera, obviamente, es súper indispensable en los cacahuates. El primer paso es abrir los cacahuates y vamos a tomar la cantidad de cacahuates que queramos. En esta ocasión yo voy a tomar uno. Lo introducimos a la boca. Al momento de introducirlo debe ser específicamente en las molas más fuertes. Entonces, lo metemos a la boca, el cacahuate obviamente. Lo mordemos con las molas más fuertes, ¿ok? No lo muerdan con las molas débiles porque se les pueden zaparlas. Ni con los incisivos. Jamás ni nunca. Tiene que ser uno por uno porque si nos metemos los dos también. ¿No se pueden así varios? No. Uno en cada lado de la boca, ¿no? Uno por uno, ¿ok? Vamos a seguir las instrucciones sin que nadie nos diga nada de los que no tienen brackets. No es posible comerse toda la bolsa porque obviamente te lastimas todas las molas. Entonces es uno por uno, ¿vale? Y listo. No. No. No.